Pero hablamos con el periodista Horacio Verbisky acerca de esta presentación que tuvo que hacer en la justicia, el Cardenal Jorge Bergoglio, cuando declaró por la desaparición de dos jesuitas durante la última dictadura. Durante la audiencia, Bergoglio admitió haberse entrevistado conmigo en 1999, dijo que era el único periodista con el que había hablado, pero negó algunos hechos que yo tengo claramente documentados. El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbisky, se entrevistó con Jorge Bergoglio en 1999. En esa oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires le dio detalles de una isla llamada El Silencio, en el Delta del Tigre, que el episcopado vendió en 1979 a la Marina para ser usada como centro clandestino. Ese dato, no obstante, fue desconocido por el Cardenal ante los jueces, que le tomaron declaración testimonial en las últimas horas. Yo no hubiera podido ubicar el expediente judicial de la propiedad donde funcionó ese campo de concentración, que era el lugar donde todos los años se hacían las ceremonias de graduación de los seminaristas, y donde su antecesor en el arzobispo de Buenos Aires pasaba los fines de semana, si él no me hubiera dado el dato. De modo que él, en esa declaración ante la justicia, mintió. Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal Número 5, Bergoglio también testimonió que había informado a sus superiores sobre el secuestro de los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix, el 20 de mayo de 1976. Sin embargo, según Verbitsky, delató el trabajo de los religiosos tercermundistas. Bergoglio era el jefe de la compañía de Jesús, es decir, de la orden jesuita a la cual pertenecían estos sacerdotes. Y él, en vez de protegerlos, les quitó la protección eclesiástica y poco día después fueron secuestrados. Él acusó a los sacerdotes desaparecidos Llorio y Jalix de estar vinculados con la subversión y de haber desobedecido a sus superiores jerárquicos. Y yo tengo el documento, y está en el archivo de la Cancillería el documento, donde él, por un lado, presenta una nota donde pide una gestión en favor del sacerdote Jalix, y, por otro lado, le dice al funcionario que lo recibe que no le hagan lugar al trámite que él mismo está pidiendo porque son subversivos.